Muy buenos días, estamos un año más en Villamayor, circuito de ciclocross, primera prueba con puntuales... ¡Hala, hala! ¡Oye! ¡Cállaros! Que no me dejéis el... Villamayor, primera prueba puntuales para el Campeonato de Aragón de Ciclocross, para la Copa Aragón de Ciclocross, son 7 pruebas, y este circuito es uno de los más secos, más polvorientos, duros, piedras sueltas, curvas contraperaltadas, pero muy divertido. El cencerro lo tendrías que llevar al cuello, enganchado. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, dale, dale! ¡Ya verás, ya verás! ¡Échale la culpa a las gafas! ¡Otra vez! ¡Mira, mira! ¡Esto es aceite! ¡Esto es aceite! Me dio al baño mejor. Sí, seguro. Con esto vas al baño y... Pero te lo tendrás que meter por... Es que se lo he visto a los profesionales en el casco. ¡No, es que hace mucho tiempo... Se está haciendo el vídeo emular. ¡Sí, sí! ¡Sí, voy, voy! ¡Sí, voy! ¡Habla, habla! ¡Habla, habla, habla! ¿Sabes por qué me ha puesto aquí adelante? Me ha puesto para hacer tapón. ¡Mira a la Lotsa! ¡Venga, Fer! ¡Venga! ¡Venga a la боль! Se igualan mucho las fuerzas. Un corredor que sea hábil técnicamente puede ganar a un corredor que esté muy fuerte. Una caída puede decidir la carrera. Una caída, un pinchazo. Un obstáculo que para un corredor sea fácil de pasar, pero para otro muy difícil. ¡Venga, te puedes! ¡Corre, papá! ¡Venga, papá! ¡Ánimo! Las carreras son pura adrenalina. Tan solo 40 minutos para los Master 40. Sales a tope, luego pones tu ritmo y a llegar como buenamente puedas. La verdad es que me encanta el ciclocross. ¡Venga, que se note que no empiezas a bici, va! ¡Venga! Pues estoy cansado ya, eh. Ya no me apetece, me han marcado con la campana. La semana que viene a Reus, a la cicloturista La Musara. Recorrido intermedio. Y ya para el 13-14 seguiremos con el ciclocross en Benasque y en Castejón de Sol. Un fin de semana a tope de ciclocross. ¡Bien! ¡Bien! No me he caído. No se me ha roto la bicicleta, no he pinchado. Pero me he pegado un golpe aquí. ¡Au, pupa! Se te quedó de la risa. ¡Madre! ¿Qué tal? ¿Cómo me has visto? Gordo, ¿no? Eso lo has hecho tu padre, no yo. Será cabrón mi padre. ¡GBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGB Otra vez estas con la bicicleta ¿Trabajarás o qué? Me la estoy limpiando y preparando Porque el día 13 y 14 de noviembre Nos vamos a Castejón de Sos Y a Benasque a correr ciclocross Sábado y domingo Si hay barro, con los Cranbrothers Y si no, con los Shimano Os espero a todos en el vídeo No faltéis apuntaros al canal Darle al like, suscribir y compartir Nos vemos en el próximo vídeo Ay, por cierto, me habéis visto un poco gordito Estoy con mi preparador Con mi nutricionista, Javier Jimeno A ver si pierdo de aquí para entonces A ver si me queda un poco mejor el mayor Porque, ja, qué vergüenza